Bienvenidos al siguiente tutorial de la Johanna Briggs Institute. Durante más de 20 años, OVID ha sido de las plataformas de búsqueda bibliográfica más utilizadas por los usuarios a nivel mundial, siendo disponible en más de 150 países. La plataforma OVID ofrece el acceso a la evidencia científica para la educación continuada y también la toma de decisiones. Johanna Briggs es una organización científica con sede en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Adelaide, en Australia. A través de su base de datos, Johanna Briggs promueve y apoya la práctica clínica basada en la evidencia para la atención a los pacientes. La información disponible en la base de datos proviene de más de 70 centros en colaboración con Johanna Briggs en todo el mundo. También el Johanna Briggs está disponible en exclusiva en la plataforma OVID. La base de datos proporciona 7 publicaciones a texto completo. También las publicaciones de Johanna Briggs cubren las siguientes 18 áreas por especialidad. En la siguiente imagen destacamos las 7 publicaciones a texto completo en algo más de detalle. La búsqueda básica OVID es la búsqueda recomendada por la Johanna Briggs. Si es necesario, los usuarios podrán utilizar el traductor de Google para traducir una frase o una pregunta de su idioma al inglés, copiar el texto traducido y pegarlo en el cuadro de la búsqueda básica OVID para lanzar la búsqueda rápidamente. En seguida, OVID mostrará los resultados automáticamente en orden de relevancia con las estrellas. El siguiente vídeo destaca el funcionamiento de la búsqueda básica OVID. ¡Gracias! 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 La búsqueda básica OVID permite el uso de palabras claves juntos con operadores booleano y símbolos de troncamiento. Las búsquedas avanzadas se lanzan automáticamente en los campos predeterminados de la base de datos. El siguiente vídeo mostrará el funcionamiento de la búsqueda avanzada OVID. ¿Alguna tardeza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se recomienda formación especializada para el uso correcto de estas herramientas. Para acceder a las herramientas es necesario crear y acceder con un perfil personal OVID. JBI Summary ha sido diseñado para ayudar a los investigadores y profesionales en campos como la salud, las ciencias sociales y las humanidades a realizar revisiones sistemáticas. A través del botón verde EBP Network OVID, Summary facilita todo el proceso, desde el desarrollo del protocolo, la gestión del equipo, la selección de estudios, la evaluación crítica, la extracción de datos, la sintesis de datos y la redacción de su informe final de la revisión sistemática. JBI PACES es una herramienta intuitiva que permite realizar auditorías clínicas basadas en evidencia de unos 160 condiciones y procesos. PACES permite evaluar las prácticas actuales frente a la prácticas recomendada basada en evidencia y ofrece asistencia en el cumplimiento correcto de las prácticas. Destacamos los servicios adicionales incluidos en cualquier suscripción con Joana Briggs. El servicio de alertas automáticas entrega cada mes los documentos nuevos añadidos a la base de datos en formato PDF. La biblioteca médica podrá utilizar social media para compartir las alertas con todos sus usuarios y los usuarios podrán guardar el enlace en sus favoritos. Podemos personalizar el acceso institucional a través de un portal de la Joana Briggs. El portal nos permitirá destacar el acceso a la base de datos, además de las herramientas de valor añadido. Para estar informado de las novedades y noticias de la Joana Briggs, los usuarios podrán descargar el siguiente newsletter mensual. Visite ovid.com y nuestro canal de YouTube para acceder a cientos de tutoriales y folletos en varios idiomas. No olvide que el equipo de soporte Ovid está disponible para responder a sus preguntas mientras trabaja las 24 por 7 y en más de 20 idiomas. Visite mi primera conferencia y suceso. Visite el